Las delegaciones de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Manilva han organizado la celebración de la festividad de Santa Ana para el próximo viernes 26 de julio. Las actividades comenzarán bien temprano con el toque de Diana a cargo de la charanga Chichipom, que recorrerá las calles a partir de las 8 de la mañana. A las 11 los más pequeños podrán disfrutar de los juegos infantiles y con un grupo de animación en la calle Mar que ofrecerá diferentes regalos y concursos. La misa se celebrará en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva a partir de las 7 de la tarde. Como recordará, la Iglesia de Santa Ana se encuentra en obras, es por ello que todos los actos litúrgicos se están celebrando en el Centro de Interpretación durante los últimos meses. Tras la misa tendrá lugar la procesión de la imagen de Santa Ana, patrona de Manilva, por las principales calles de este núcleo, acompañada por la banda municipal de música. La jornada finalizará con la verbena en la calle Mar a partir de las 10 de la noche. La orquesta Rompeolas se encargará de animar la velada.